Desde la primera semana del presente mes de enero, el promedio de casos positivos a la COVID-19 en la isla comenzó a experimentar un aumento de 280 casos diarios, lo cual ha descrito un comportamiento ascendente hasta este 13 de enero, cuando el país reporta 550 nuevos casos positivos al nuevo coronavirus. 34 municipios del país han retrocedido a la fase de transmisión autóctona limitada, lo cual implica implementar medidas más rigurosas, entre ellas la paralización del curso escolar a partir de este jueves. Debido a la actual situación epidemiológica, los municipios de la capital habanera pasan a la fase de transmisión autóctona limitada, por lo que se han establecido una serie de medidas restrictivas imprescindibles para cortar la epidemia. Desde las 7 pm de este jueves, se establecerá el autorizo vía libre, se prohibirá la movilidad de vehículos y personas entre las 7 pm y 5 am, se mantendrá la transportación para trabajadores de actividades imprescindibles de la producción y los servicios. Asimismo, se suspende el transporte interprovincial, pero no se cierran las fronteras para cargas y alimentos, dando especial relevancia a los productos agropecuarios. Se suspende el turismo nacional, los locales o instalaciones gastronómicas o de servicios permanecerán abiertas, se ponen como horario de venta y servicio de lunes a sábado, 9 am a 4 pm, y los domingos de 9 am a 1 pm, y se realizarán las ventas solo a los residentes y personal del municipio donde esté ubicado el establecimiento. El documento que lo acredite será el carnet de identidad. Asimismo, se limita la venta a productos de primera necesidad, alimenticios y de aseo. Gracias por ver el video.